¡Darwin! ¿Estás bien? ¡Tú puedes, amigo! ¡Ya casi llegamos! ¡No tan rápido, chicos! Si tiro esta menta sin marca en esta cola sin marca, tendré el suficiente poder para mandarlos a través de esa cerca. ¿Qué vas a hacer con todos esos panquecitos? ¡Tú solo eres una y nosotros dos! ¡Esos son para mis amigos! No quiero que estén ahí comiéndose todo e incomodándolos. ¡Déjenlo! ¡Y será el fin de la historia! ¡De otro modo! ¡Ok, ok, espera! ¡Nos rendimos! ¡Ah, mira! ¡Tus amigos llegaron! ¿En serio? No eran panquecitos. Eran limones y el glaseado bicarbonato. Los reales están en la bodega. ¡Ah, sí! ¡Mis panquecitos falsos eran de papel de baño! ¡Pero menos comí de cualquier modo! Necesitan aprender a darle a su hermana más espacio. Los míos eran de jabón. Ok, nos mezclaremos con la multitud e iremos directo por los panquecitos. ¡Ah, hola Mel! ¡Que sea un gusto verte! ¡Hola Bárbara! ¡Hola! ¡Te ves bien! ¡Ha engordado mucho! ¡Jeff, mi amigo! ¡Lamento que rompieras con Karen! ¡Karen, me encanta el vestido! ¡Llámame! Oye, ¿en dónde están todos? No lo sé. Preparé todo esto y no vino nadie. ¿Qué? ¿No invitaste a nadie? Claro que no. No tengo amigos. Sabes, eres muy astuta, pero a veces eres completamente extraña. Necesitas amigos para una fiesta. Pero el punto de la fiesta era ser amigos. Oye, ¿qué te parece si te inventamos uno? Como un amigo imaginario. Ok. ¡Vamos! ¡Hay que pensar! ¡Oye, tú también! Cierra los ojos e imagínalo. ¿No deberíamos estar gritando? Yo los estaba esperando. Hay que hacerlo en tres, dos, uno. No, el momento ya pasó. ¿Por qué se ve así? Yo creo que porque lo imaginamos todos juntos. Nunca creí que fuera tan... real. ¿Y puede hablar? ¡Hola! ¿En verdad te inventamos? Ah, sí. Si pudimos imaginarlo y darle vida, podemos imaginar lo que sea. ¡Sí! ¡Imaginar dinero y dárselo a los pobres! Podemos imaginar especies extintas y regresarlas a la vida. Podemos imaginar que no me atrapó mi mamá usando su crema depiladora en mi trasero. O podemos imaginar que nunca dije eso. ¡Ah! Ok. Hola, gusto en conocerte. ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Claro! Bueno, Anaís, parece que encontramos a alguien socialmente extraño como tú. ¡Ah! ¿Por qué no intentan ser buenos amigos? ¡Anda! ¡Vamos, chicos! ¡Hagan un esfuerzo! ¡Hagan contacto visual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Haz contacto visual con él! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!